Hola niños, muy buenos días. Hoy vamos a continuar con el trabajo de la lectura complementaria de la maravillosa Macedonia. Vamos a continuar trabajando en los siguientes capítulos, los cuales yo les adelanté en el video anterior, que son estrategia de defensa, la rehén, una contienda desigual, cara a cara, plan de contingencia y la restauración. Vamos a seguir trabajando en Netulatwood. Recuerden que la creatividad, chicos, es esencial al momento de diseñar. Acá valga la redundancia sus diseños, en los cuales usted debe escribir la información que la docente solicita. ¿Qué es lo que deben considerar en estos seis últimos capítulos? Estrategia de defensa, dice nombre la especialidad del doctor Alcides Alcachofa. El doctor tenía una especialidad. Usted debe escribir explícitamente cuál era eso. La rehén, dice, en un nuevo diseño de Tulatwood, responde a la siguiente pregunta. ¿Qué planeaba don Roscón y sus secuaces? ¿Ya? Una contienda desigual, dice, va a responder a la siguiente pregunta. ¿Quiénes se enfrentaron? En este capítulo, chicos, hubo un enfrentamiento. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los que se enfrentaron? Posteriormente tenemos el capítulo cara a cara, que dice, en un nuevo diseño de Tulatwood, responde a la siguiente pregunta. ¿Existieron heridos? Hubo un enfrentamiento, ¿cierto? Pero yo le estoy solicitando que me respondan la pregunta si existieron heridos. ¿Sí o no? ¿Y quiénes? ¿Ya? Plan de contingencia. Tal como lo dice el subtítulo, debe mencionar cuál fue el plan que se llevó a cabo. Y finalmente tenemos la restauración, que dice, en un nuevo diseño de Tulatwood, responde a la siguiente pregunta. ¿Te gustó el desenlace de este libro? ¿Por qué? Recuerden que la palabra desenlace se refiere al final, ¿ya? ¿Te gustó el final de esta historia? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Ya? Chicos, luego de que yo voy a leer estos seis últimos capítulos, vamos a realizar nuestra evaluación sumativa, o sea, que tiene un carácter, va con una nota, ¿cierto? Va asociada a una calificación. ¿Qué vamos a hacer? Dice, la siguiente evaluación consiste en realizar un video explicativo en tu celular considerando lo siguiente. Uno, al momento, chicos, que ustedes comiencen con la grabación, deben mencionar su nombre y su curso. Dos, deben mencionar la autora del libro. Tres, deben mencionar el personaje principal de esta historia. Cuatro, comentar mínimo tres acontecimientos de este libro. Niños, de todo lo que ustedes leyeron, ¿ya? Debe seleccionar tres acontecimientos que a usted más le llamó la atención, ¿ya? Ejemplo, hubo un enfrentamiento, se encontraron una cascada, ¿ya? Lo que a usted le llamó la atención, usted lo debe de comentar verbalmente. Cinco, realizar una recomendación del libro a niños de tercero básico. Acá yo le escribí una pregunta para que ustedes se puedan guiar. ¿Por qué debiese leer La Maravillosa Macedonia? Recuerden que el propósito de una recomendación es poder, chicos, intentar, o ya, al final de este propósito, es convencer a un niño de tercero básico que lea este libro. En sexto lugar, vamos a presentar el notebook. ¿Cómo lo vamos a presentar? Yo voy a acercar la cámara y voy a mostrar los diseños que yo hice, ya voy a ver si la información que yo solicité está dentro de ese notebook. Desde el uno hasta el seis, todo lo que yo mencioné, chicos, ustedes deben realizarlo verbalmente, usted debe decirlo. Dice acá, siete, la duración del video como mínimo debe tener dos minutos y como máximo cinco minutos. El video debe ser enviado hasta el viernes 17 de abril. O sea, chicos, van a tener una semana de clases para realizarlo y considerando una semana de vacaciones. ¿Ya? Y nueve, dice que este trabajo se debe enviar a mi correo, que es nsanchez arroba escuela santo domingo punto cl. A continuación, niños y niñas, les voy a presentar un video en donde ustedes pueden apreciar algo similar a lo que ustedes van a tener que elaborar. Así este libro se llama La Maravillosa Bosa Macedonia. Este libro fue escrito por Francisca Cortés. Francisca Cortés nació en Santiago el 2 de diciembre. Estudió diseño en la Universidad Católica de la Católica de Chile. ¿Arribaste? ¿Y este libro también lo ilustró? Santa Sal es un niño al que no le gustan las cosas saludables. Al contrario, le gustan las cosas ricas. Los chocolates, los helados, las tortas, los pasticables. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, les gusta Baltasar. Un momento al otro, Baltasar hace un viaje al mundo desconocido. Después del viaje que hizo Baltasar, él aprende la verdadera razón por la que ha conversado, incluyendo las verduras. Yo recomiendo este libro especialmente a padres, cuyos hijos no les gustan el culo. Un libro que ellos preparan en casa. Este libro te explica de una manera muy divertida por qué hay que consumir alimentos saludables. Ya niño, ahora que logramos visualizar este video, ya a modo de ejemplo, ustedes deben seguir algunos tips que las niñas realizan, pero considerando los contenidos que yo les solicité. Ya, ahora vamos, como dice acá, presta mucha atención a la siguiente pauta de evaluación, que es la pauta que yo les voy a evaluar. Ya, así que presten mucha atención niños y niñas. Ya niño, acá está la siguiente pauta de evaluación, la cual yo voy a evaluar sus presentaciones del LADU. Ya, acá ustedes pueden visualizar el objetivo, las habilidades y cuáles son los criterios que yo voy a evaluar. Los voy a mencionar, pero antes, chicos, darle a conocer que esto ya va de muy bueno, que tiene cinco puntos, a lo deficiente que tiene un punto. Ya, si usted realiza lo que está en todos los puntos cinco, ya debería tener una excelente calificación. Entonces, ¿cuáles son los criterios? El primer criterio es domina el tema que expone. ¿A qué me refiero? Disculpen con el tema. Es el contenido del libro. Acá me voy a dar cuenta de quién leyó y quién no leyó el libro. En segunda instancia, dice nombre aspectos solicitados. Nombre a la autora y el personaje principal. Ya solamente por nombrar a la autora y al personaje principal, tiene los cinco puntos, ¿ya? Dice, menciona acontecimientos. Acá, para obtener los cinco puntos, usted debe mencionar los tres acontecimientos que la profesora le solicitó de forma clara y concisa. Luego tenemos la creatividad, ¿ya? También voy a evaluar la creatividad en cuanto a los diseños del Latwood. El vocabulario, ¿ya? El tono de voz, o sea, si yo lo voy a evaluar, voy a estar mirando su video a través de un computador, yo tengo que oírlo muy bien para poder evaluar. Postura, ¿ya? Usted al momento que comienza a grabar, usted debe estar una postura, cierto derecho, serio, porque es un trabajo, es un producto final de todo un proceso que hemos realizado, ¿ya? Estos son los criterios que yo voy a evaluar, chicos, y esta pauta de evaluación, usted la va a poder también encontrar en la página del colegio para que se vaya guiando al momento de realizar su video explicativo. Ya, niños, entonces les deseo mucho ánimo en esta, en este nuevo proyecto que van a continuar, ¿ya? Recuerden considerar y seguir paso a paso lo que yo les mencioné en un comienzo. Van a poder tener acceso, chicos, para ver este video las veces que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Y cuando tengan alguna duda o consulta, no duden en señalarla, ¿ya? Espero que sea todo un éxito y cualquier duda o consulta, acá estamos para poder resolverla por este medio, por todos los medios que nosotros nos comunicamos, ¿ya? Un beso a cada uno de ustedes.